En Magangue, Departamento Bolívar, tres abuelitos fueron detenidos en pleno acto de intentar dar un golpe al mejor estilo de la serie de televisión La Casa de Papel. Los involucrados, identificados como Henry Gaitán Ibarra, de 71 años, Raúl Manuel Maza Camacho, de 62, y Jairo de Jesús Gómez Serna, de 67 años, fueron sorprendidos por la policía cuando intentaban ingresar por un hueco a un depósito de arroz en el barrio El Sur. Según la información suministrada por las autoridades, una mujer le arrendó un local a un sujeto que le manifestó que montaría un negocio de venta de celulares. Sin embargo, el hombre, presuntamente del interior del país, esperó en el local junto a los tres abuelitos, portando equipos de soldadura, sopletes y martillos para intentar ingresar al comercio donde se encontraba el arroz. Los vecinos alertaron a la policía al escuchar golpes en una pared en plena madrugada. Los uniformados llegaron al local y encontraron un hueco. Pero lo que más les sorprendió fue descubrir que los abuelos ya habían ingresado a un almacén de materiales de construcción contiguo y estaban rompiendo la pared para acceder al depósito del campesino. Los tres adultos mayores tenían antecedentes judiciales por diversos delitos como hurto, daño en bien ajeno, concierto para delinquir y violación de habitación ajena. Este curioso incidente ha dejado a más de uno con la boca abierta, demostrando que la delincuencia no tiene límites de edad.